Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de hoy se acaba de informar que Ilja Golem acaba de fallecer, perdiendo la vida a los 36 años de edad. Solamente tenía 6 años más que yo, yo tengo 30 años, pero como pueden ver parece un señor o pareció un señor de 40 y tantos años. Era una persona bastante gigantesca, enorme, de las personas más grandes muscularmente hablando que había en la actualidad. Supuestamente llegó a pesar 352.8 libras, aquí tenemos un poco de su transformación, desde los 100 kilos, 105 kilos y 165 kilogramos. Como pueden ver era gigantesco y hacía ver pequeños a muchos fisicoculturistas profesionales, tenía una cantidad de masa muscular increíble. El hecho de no ser un culturista profesional y tener la cantidad muscular suficiente para poder hacer ver pequeños a estos campeones como Flex Lewis, Así como también a Regan Grimes, que aquí lo tenemos, quien no es bajito, definitivamente Ilja era un monstruo con 1 metro 85 de estatura y esa masa muscular era un esfuerzo bastante grande para su físico. Aquí lo tenemos al lado de Blessing a Wodewoo y de nuevo lo hace ver pequeñito. Ilja era tan gigantesco que lo comparaban con un Hulk, un Hulk humano que llevó su cuerpo al límite. Sus brazos obviamente se miran bastante sospechosos y trabajó durante mucho tiempo bajo la empresa de Rich Piana, quien desafortunadamente tuvo un final bastante parecido al de Ilja. No se han dado a conocer las razones o las causas de su fallecimiento. Sin embargo, todos sabemos que puede estar relacionado al uso de esteroides. Durante todo el tiempo que estuvo trabajando con la empresa de Rich Piana, creo que buscaban dar la imagen de Rich, buscar un culturista súper grande con unos brazos enormes que podrían dar la imagen o pudieran llenar el espacio que dejó Rich Piana cuando falleció. Desafortunadamente, en este caso, Ilja Golem acaba de fallecer y acaba de dejar de nuevo un vacío en la industria del fitness. Muchísimas de sus imágenes eran virales y aquí tenemos algunas de ellas. Y lo más probable es que su muerte haya sido a causa de los esteroides. Llevar su cuerpo al límite, buscar ser el culturista o la persona más grande muscularmente hablando, no es sano. Y perder la vida a los 36 años de edad definitivamente habla de que llevó su cuerpo al límite. Esto es el lado oscuro de la industria fitness. Y desafortunadamente, año tras año, se anuncian cada vez más muertes de culturistas y personas relacionadas al fitness. En este caso, le tocó a Ilja Golem, quien acaba de perder su vida a los 36 años de edad. En paz descanse. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, compartan el video y suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!